Cuando voy viajando Cuando voy viajando Cuando voy viajando En mi mano llevo, en mi mano llevo El pañalo blanco Ese que tú me diste Ese que tú me diste cuando te conocí en Santiago Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy para La Habana yo regresaré liguero Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy para La Habana yo regresaré liguero Porque voy a festejarte en tu cumpleaños el día primero Porque voy a festejarte en tu cumpleaños el día primero Angelita Lucía no llores Que te daré mis amores 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 Día amigos Da Habana yo regresaré Margarita Lucía no llores Yo te daré mis amores Gracias por ver el video